Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a estar descubriendo qué es lo que está a punto de pasar. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, de buenos augurios. La siguiente lectura tuya que vaya a subir va a ser la lectura del amor para la gente que quiera saber de ese asunto, pues ya estoy avisando. Empezamos por la carta de regalo y protagonista, que aquí ya te quedó al chico y aquí está la chica. Y la siguiente carta es de horizontes lejanos. Vamos allá Virgo, empezamos aquí por la carta de regalo, pues claramente algo que estás recibiendo por lo que no vas a tener que pagar nada, que es algo bastante bueno, un regalito, ya sea algo material, ya sea algo que estás recibiendo como si es una goma de pelo, o es algo, vamos a decir, de alguien que te está regalando su conocimiento, su tiempo, algún tipo de consejo, una receta, lo que sea que te está regalando aquí, pero que se está viendo que es una cosa que te va a gustar y siempre aporta una alegría. Ahora, esta situación o en tus siguientes horas, vamos a decir, hay una buena influencia de una señora. Aquí sí que estamos hablando de una energía bastante buena, de una persona que está llevando un gesto hacia ti desde el amor incondicional, desde ese amor verdadero, ya sea pues tu pareja, ya sea tu hermana, sea quien sea una, que también que para algunos a lo mejor hay alguien que te está invitando, que vamos a salir, vamos a tomarnos algo, te invito pues a un té, un café o lo que sea, que igualmente, ahora vamos a clarificarlo con algo de tarot, es una energía buena, ok, para, si tú eres una mujer, vale, Virgo, tú eres el que, o disculpa, la que está llevando pues este gesto con mucho amor, con mucha alegría, con mucha generosidad, que puede que estés aquí cocinando, que le arreglas algo a alguien, vale, es una energía buena. La carta de horizontes lejanos habla de tierras lejanas, vale, a lo mejor que estás hablando, con una persona que está viviendo lejos, que abres una comunicación con alguien que vive algo lejos o sencillamente que tú eres el que estás aquí checando alguna página o algo así de un sitio que está muy lejos con el tiempo de llegar a pedir algo, ropa o lo que sea, ok, es una energía bastante buena y aquí por lo visto vas a estar recibiendo cierto mensaje, algo escrito, vale, ya sea que una persona se está casando o tú eres el que estás recibiendo cierta oferta, no ha de ser algo romántico sí o sí, vale, a lo mejor es algo laboral, a lo mejor estás aquí pues colaborando con algún gestor, por ejemplo, que vive pues muy lejos como ahora todo se hace pues online y este tipo de cosas, pues o algo de matrimonio o algo vamos a decir que refuerza una relación con alguien. Lo que sí se está viendo es que es una energía honesta y verdadera, o sea, no hay mucho engaño en esta energía, es algo muy bueno. Vamos a ver ahora este tarot, ¿qué más nos cuenta Virgo? Y quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Si has llegado hasta aquí, en esta lectura, suscríbete, signo de Virgo para la gente que ya está suscrita, mil gracias por estar aquí, por regresar. Y vamos a ver, empezamos por la carta del 8 de bastos, la energía de Tauro, que representa el signo de Tauro, y el 4 de bastos. Aquí vas a estar recibiendo una buena noticia de algo, vuelvo a decir que se casa porque tengo las energías de unión y de por medio está una autoridad, ya sea como por ejemplo el alcalde o ya sea por ejemplo el cura, ya sea algo por lo civil o por lo religioso. Vamos allá, empezamos por el 8 de bastos, y el 8 de bastos se está hablando de algunas acciones que se están llevando a cabo, de comunicaciones que se llevan a cabo, pero una vez que se dé esa comunicación ya está hecho, si haces un sí, es un sí. Corregirlo más adelante no se puede, o es un no, es un no, corregirlo más adelante tampoco. La energía del 8 de bastos habla de mucho flechazo que tú estás recibiendo aquí, alguien a lo mejor que te está hablando muy bonito, o mucha gente de repente te está diciendo Virgo que te ves bastante bien, mucha gente te está hablando bien, es una energía muy buena. También que para algunos, esto es una mujer que no es de tu familia, que te aporta una solución repentina, de repente algo se está resolviendo y tu camino está súper abierto en ese asunto, laboral, económico, de viaje o lo que sea, tu camino está súper abierto. Vas a ver cómo esto fluye así solo, esto fluye, pues vamos a decir, sin ningún tipo de complicación, ya que es una energía del 8 que viene de un 7 de bastos, que ahí ya ha habido una complicación, pero ahora pues no mucho. Que quería clarificar esta energía del 8 de bastos, si te ha caído la carta de la reina de bastos, Aries, Leo o Sagitario, que es una persona muchas veces que viene a ser esa madre que cuida, que defiende, que vuelvo a decir que quizá no es una energía de madre, a lo mejor como te he dicho, es una mujer que no es de la familia, pero que ayuda, es como una abogada por ejemplo, que defiende, es una energía muy buena, es alguien que te aporta, fíjate que esta persona que está hasta arriba que tiene muchas cosas que hacer y aún así te está dando pues de su tiempo que digamos y te está aportando una solución, una energía muy buena. Ahora, el hierofante que representa la energía de Tauro, que muchas veces nos habla de una institución, nos habla de una institución, ya sea un hospital, ya sea los juzgados, ya sea lo que sea, no ha de ser una energía negativa, quizá es algún tipo de permiso que te pides, pero que también estamos hablando de una unión con una persona, ¿ok? La energía de Tauro que viene a hablarnos de esas uniones o esas situaciones a largo plazo, es la casa 2, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor es algo laboral, a lo mejor es algo, no sé decir, que vas a unir, o sea, que te vas a unir en relación con alguien, por lo tanto esto ante una institución ya cuenta a nivel económico y tal de otra manera, ¿vale? Es una energía buena, es una energía muy buena porque lo que te ha quedado hasta ahora es hermoso y precioso, la verdad, hay unas energías de viajes por aire, a lo mejor algunos que necesitáis aquí viajar y vais a cogeros un avión, el 2 de oros, la oportunidad del cambio, esto no es algún tipo de cambio que se da así como así, como así solo, no, es la necesidad de aceptar y buscar ese cambio, se te va a dar esa oportunidad, ¿ok? Has estado haciendo altibajos, pero esto viene a darle esa estructura estable a tu vida, la verdad, al menos en lo que se está viendo en esta situación y más si es algo laboral, si es algo de pareja, esto está yendo bastante bien. Con la carta del 4 de bastos en primer lugar, aquí estoy viendo un rectificar de actitud de una persona, para un grupo de vosotros, esto es alguien a lo mejor con quien no te hablas desde hace un tiempo o en los últimos días, la última semana, vamos a decir, estuvo un poquito arisca o te evitaba, como te he dicho, por ejemplo, que es una abogada, que tú llamabas y llamabas y esta abogada está hasta arriba, a lo mejor que te contestaba su ayudante o pasante o quien sea, entonces, pues ahora se comunica contigo, te está dando una explicación, te está dando una resolución repentina y positiva. Hay, como te he dicho, un rectificar de actitud, ¿vale? Aquí hay una explicación, hay alguien aquí que tiene que explicarte cosas, que tiene que arreglar cierta situación contigo, lo que realmente quiere, lo que no quiere, mejor dicho, es que tú entiendas o que caigas en esa idea de que esta persona que pasa de ti, que está así por algo que tú hiciste o lo que sea, sino por algo ajeno a su vida, ¿vale? La carta del 4 de bastos habla de reuniones, de fiestas, de celebrar algo y habla de quedar con una persona, para algunos, ¿ok? Con esta energía del 4 de bastos, que para mí en las actividades cotidianas y diarias así, muy simples, ya que tú eres un signo de tierra, esto es elemento fuego, que para ti es una energía muy rápida, esto es eso de tomarse algo con una persona hablando así de cara a cara, ¿vale? El 5 de bastos, ¿por qué? Se está dando con el fin de clarificar una pelea, una discusión, o sencillamente que te dio esa sensación de que esta persona pues no te colaboraba en casa o tu trabajo o en algún asunto judicial, lo que sea, se está aclarando esto y muchísimo. Con la carta del sol, vamos, esta señora, no sé quién es, es una bendición en tu vida. O sea, te aclara muchas cosas o al menos este aclarar, te da la sensación de que me he liberado de tantas cosas, esto es una bendición, tú sabes cuando uno está súper bien que le da la sensación esta de calidez, que claramente la identifica como una bendición, algo que tú aquí no has llegado a organizar. Quizá dejaste la situación fluir, dejaste a esta situación que vaya como tenga que ir y se ha resuelto sola. Porque no dependía mucho de ti, sino de alguien aparte. La reina de oros que te identifica y el diez de espadas y la rueda de la fortuna. Aquí comienzas una etapa dejando atrás mucha traición, muchas habladurías, cierta etapa en la que realmente le dabas mucho a la cabeza, muchísimo a la cabeza, ¿vale? Tú sabes, esa persona que a veces hasta le empiezan a salir canas de tanto pensar, ¿vale? Pero ahora se empiezan a resolver aquí las cosas. Te estás yendo de una situación, para algunos, en la que viviste situaciones que para ti eran una cosa que veías por la tele quizá, o esto sí que sucede, pero a mí que por qué me iba a suceder, va y te ocurre. Pero es como que nunca imaginaste que ibas a vivir algo así. Pero ya está, esto se resuelve, se resuelve, de verdad. Así que ojalá de corazón que os esté aplicando a todos. En el caso de que tengas una duda o pregunta o lo que sea, Virgo, te ha sacado una carta de los ángeles y te está diciendo que estés atento a una señal, ¿vale? Que muchas veces lo que estamos haciendo, lo que buscamos es actuar y es hacer y ya. Esto va a darse, que no va a darse, que tengo que llamar, que vas a recibir una señal, una llamada, un mensaje, un clic, ¿vale? Aplícala a tu situación, pero aquí yo no estoy viendo nada raro. Nada, nada, nada raro, ¿vale? Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, virgo.